Esta es la síntesis informativa, un servicio de Holioch Media con las actualizaciones de relevancia más recientes en la ciudad de Holioch y el Valle Pionero. Yo soy Johan Rashivega y esta es la información para hoy miércoles 29 de abril de 2020. El representante estatal Aaron Vega dio una actualización a Holioch Media en la que hablamos sobre los beneficios de desempleo, el abuso y la negligencia infantil y las escuelas públicas de Holioch. El Consejo de la Ciudad lleva a cabo una reunión virtual especial este miércoles para discutir el cambio de algunos lugares de votación. Se hizo la bandera Nishan Sahib en el ayuntamiento de Holioch para honrar a la comunidad Sikh. La directora de la oficina del Defensor del Niño en Massachusetts comparte con nosotros el trabajo que la agencia está haciendo para proteger a los niños del abuso y la negligencia. Y tenemos los números más recientes en el hogar de los soldados en Holioch. Esta es la información. Hoy al mediodía, Natalia Muñoz y un servidor tuvimos una conversación con el representante estatal Aaron Vega sobre las actualizaciones más recientes relacionadas a los beneficios de desempleo, las preocupaciones sobre el posible abuso y negligencia infantil durante esta pandemia, así como varios temas relacionados con las escuelas públicas de Holioch. Con la visión del representante Vega desde el ángulo legislativo, tuvimos una gran oportunidad de tocar temas actuales que son importantes para nuestro medio ambiente local. La entrevista completa con el representante estatal Aaron Vega está disponible para que pueda verla en nuestras páginas de redes sociales en Facebook y YouTube. El enlace se encuentra en la descripción de esta síntesis informativa. Debido a que la entrevista es completamente en inglés, si usted va al enlace en YouTube y activa la función de Close Caption seguido de la función de Auto Translate, usted podrá ver los subtítulos traducidos al español para poder seguir la conversación. El Consejo de la Ciudad de Holioch celebró una reunión virtual especial este miércoles por la noche para abordar una breve agenda sobre la discusión y el voto sobre el cambio de algunos lugares de votación. Según el capítulo 54 de las Leyes Generales, sección 24, el Consejo de la Ciudad puede votar para cambiar un lugar de votación hasta 20 días antes de una elección con el voto del Consejo de la Ciudad. Los cambios propuestos para los dos lugares de votación son del precinto 3A, ubicado en la estación de bomberos de Elmwood, para ser trasladado a la escuela Metcalf, y del precinto 1B, ubicado en Prospect Heights, se propone que sea trasladado a Holyoke City Hall. Además, este miércoles, el Comité de la Ley de Preservación de la Comunidad está teniendo una reunión virtual regular, donde se estarán abordando tres temas, los cuales son la revisión de las minutas del 19 de febrero y 22 de abril, la consideración de las solicitudes del año fiscal 2020, y otros asuntos. Realizaremos un seguimiento de estas reuniones y estaremos informando cualquier asunto sobresaliente de ellas en nuestras futuras síntesis informativas. Esta mañana, en el Ayuntamiento de Holyoke, Gurninder Tony Daliwal, propietario de Dinos Pizza en Holyoke, dirigió la ceremonia anual del Isado de Banderas para celebrar la Comunidad Sikh en Holyoke y en todo el país. La Comunidad Sikh ha estado activa en ayudar a las personas durante la pandemia al proporcionar comidas gratuitas en el área de los tres estados, así como aquí, localmente, en la ciudad de Holyoke. El 29 de abril es reconocido como el Día de la Declaración de Independencia Sikh y la ciudad de Holyoke ha estado honrando a la Comunidad Sikh en años anteriores como parte de la celebración de la diversidad de culturas y herencias que hacen de la ciudad de Holyoke lo que es hoy. Tony insta a todos los que necesiten de una comida que no duden en llamarlo a su negocio al 413-315-6590. Con imágenes y cobertura de Natalia Muñoz. En una entrevista con el colectivo de medios latinos integrada por diferentes profesionales de los medios locales de New England Public Media, el pueblo latino parte de The Republican y Holyoke Media, la directora de la Oficina del Defensor del Niño en Massachusetts, María Mosaires, compartió con nosotros información sobre cómo la oficina y el estado están trabajando para atender casos de abuso infantil y negligencia. We have seen a at least a 50% reduction in the number of calls coming on a weekly basis to the Department of Children and Family and that's because the people who traditionally call our teachers and daycare workers. So what we are asking people to do, this is where we want the community to really be the eyes and ears for our children, so just like when we have a snowstorm and we ask neighbors to check on elderly people, what we're asking community members, community organizations, religious organizations that support our communities to reach out to their members, reach out to their neighbors and just ask the question, how are you doing? Do you need help? Do you need food? And what we're asking is that people direct family members to call 2-1-1, which is the state's response line for assistance and reaching out to 2-1-1, we will be able to connect families to the help that they need in order to prevent abuse or neglect or other forms of maltreatment. Hemos visto una reducción de al menos un 50% en la cantidad de llamadas que se reciben semanalmente al Departamento de Niños y Familias, y esto se debe a que las personas que tradicionalmente llaman son maestros y trabajadores de guarderías. Lo que le pedimos a la gente que haga, aquí es donde queremos que la comunidad sean realmente los ojos y los oídos de nuestros hijos. Entonces, al igual que cuando tenemos una tormenta de nieve y les pedimos a los vecinos que verifiquen a las personas de edad avanzada, lo que les estamos pidiendo a los miembros de la comunidad, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas que apoyen a nuestras comunidades, que se comuniquen con sus miembros y les pregunten, ¿cómo están? ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan comida? Y lo que estamos pidiendo es que las personas ordenen a los miembros de la familia que llamen al 2-1-1, que es la línea de respuesta del Estado para recibir asistencia, y desde el 2-1-1 podremos conectar a las familias con la ayuda que necesitan para evitar abusos o negligencia u otras formas de maltrato. Usted puede ver la entrevista completa del Colectivo de Medios Latinos en nuestra página de Facebook. Y con respecto al hogar de los soldados en Holyoke, los números proporcionados por el Estado hasta este miércoles son Resultados de pruebas de todos los residentes 80 residentes veteranos han dado positivo 55 residentes han dado negativo 9 residentes tienen pruebas pendientes De todos los residentes, 105 están en el sitio 39 residentes están fuera del sitio 31 residentes se encuentran en una unidad especializada de enfermería en el Centro Médico de Holyoke 8 residentes están recibiendo cuidados 8 residentes están recibiendo cuidados intensivos fuera del sitio Se han registrado 82 muertes de residentes veteranos 70 positivos, 11 negativos y 1 desconocido La actualización de hoy incluye dos muertes Ambas positivas con órdenes de no resucitar y de no hospitalizar Y 81 empleados han dado positivo Manténgase informado con Holyoke Media Estamos reportando diferentes informaciones, servicios y actualizaciones a nivel local, estatal y federal Relacionados con la emergencia de COVID-19 Este servicio está disponible en inglés y español para nuestra comunidad en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero También somos parte del colectivo de medios latinos junto con otros medios de comunicación locales como El Pueblo Latino y The Republican así como el equipo del programa Presencia de New England Public Media para ofrecerles una cobertura colectiva de asuntos relevantes para nuestras comunidades Esta es la información que tenemos hasta hoy Continuaremos actualizando y dando seguimiento tan pronto como haya más información disponible Si tiene preguntas o información para compartir con nosotros así como sus inquietudes puede contactarnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en todos los diferentes puntos de distribución de podcast También puede vernos a través del canal 15 de Cable en Holyoke Recuerde lavarse las manos frecuentemente y mantenga una distancia segura si necesita estar afuera De igual forma, recuerde que es mandatorio utilizar algún tipo de protección facial Esta ha sido la síntesis informativa del 29 de abril de 2020 Yo soy Johan Rashid Vega Está usted viendo Holyoke Media